¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se sienten los abuelos? Por ahora está todo bien. Lo sacaron por el tema del humo, pero en un principio estaría todo bien. El problema es en la despensa, no es en la casa de ellos. Sí, es en el negocio que mis abuelas alquilan. Evidentemente hubo un desperfecto eléctrico, por eso están trabajando ahí los bomberos. ¿Creen ustedes que puede haber sido un cortocircuito? Sí, creemos que sí, pero todavía no sabemos con certeza que puede haber pasado. ¿No se ha visto fuego o no se ha visto nada de eso? No, por ahora no, puro humo solamente. ¿Los abuelos están bien? Sí, por ahora sí están bien. ¿Se han asustado seguramente? Sí, sí, están asustados, pero bueno, por suerte estaba mi primo acá que pudo ver el humo enseguida. Por ahora sigue siendo un susto, sí. Bueno, ¿qué estructura es muy grande? ¿La estructura del comercio? ¿Cómo? ¿La estructura del comercio es muy grande, como se ve desde afuera? Sí, 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 tiene esas dimensiones, nada más que arriba funciona, sigue siendo casa, ¿no? Ah, no es un depósito, sino que hay gente viviendo también arriba. No, no hay gente viviendo, pero hay habitaciones, baños arriba. Claro, hoy por hoy está deshabitado eso. Hoy está deshabitado, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, ahí no se fijaba Fabián Walter Vázquez, perdón, sobre esta situación.